Es una de bandana Ah, no, 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 mírala Al rojo vivo Nubes ¡Bueno! Pero qué presta por ti Fever Baila con Uriel y Rodrigo Eso Ella es la bandana Ella es Lourdes Eso Nueva canción Nuevo disco, nuevo show de bandana Nueva Lourdes Ahí va No, no, es la novia de Roger Rabbit Locutor Sí Bueno Hace mucho tiempo que empezó Hace mucho tiempo que empezó Que empezó Que empezó Fuerte el aplauso para Lourdes Que empezó el aplauso para Lourdes Gracias por ver el video.